La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emite un alertamiento por el paso del Frente Frío número 20, el cual afectará a 80 municipios de la región de la Mixteca, 20 de la Sierra Norte, 20 de la Zona Mije y municipios de la Sierra Mazateca, así como 10 más por el evento de Norte en el Istmo de Tehuantepec. Así lo dio a conocer Cutberto Ruiz Jarkín, meteorólogo de Protección Civil de Oaxaca. Sí, desde luego de hace 24 horas se emitió una alerta por este Frente Frío, que viene con características de fuertes a intensas, especialmente para 80 municipios de la Mixteca y 20 para la Sierra Norte, 20 para la Zona Mije y algunos otros municipios de la Sierra Mazateca y 10 municipios por evento de Norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec por vientos que pudieran alcanzar los 100 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido para estas familias? Pues hay que abrigarse bien, hay que, si salen hacia el exterior, hay que abrigarse bien, pecho, espalda, hay que evitar en un momento dado el uso de anáfres para generar temperatura porque es muy peligroso por el monóxido de carbono y desde luego a los vehículos que transitan en el tramo de la venta lamentosa hay que atender las recomendaciones de la Policía Federal, especialmente las personas que retornan a sus lugares de origen. En su declaración, Ruiz Jarkin señaló que los municipios en alertamiento podrían estar llegando a niveles de congelación durante el amanecer y anochecer, mientras que los municipios por arriba de los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar mantendrían una temperatura de 0 grados. Para la capital del estado, la Coordinación de Protección Civil dio a conocer que se mantendrán valores de entre 8 a 9 grados centígrados durante el amanecer. Para la demarcación de San Antonio Coajimoloyas, las autoridades no descartaron que pudieran existir presencia de caídas de hielo, por lo que exhortaron a las familias a proteger a los menores del hogar y a las personas de la tercera edad, ya que son los grupos más vulnerables de la temporada. Vamos a estar cerca del nivel de congelación, quiere decir a 0 grados durante la mañana y noche, especialmente en municipios arriba de los 2.000 metros. Aquí en la capital del estado, pues vamos a seguir teniendo una temperatura entre 8 a 9 grados, pero la sensación térmica puede ser menor, por ahí de 5 grados, debido a la presencia de viento helado. En la zona Mije, vamos a estar por ahí de los menos 1 grados centígrados, en Coajimoloya de la misma forma, con la posibilidad de caída de hielo o heladas por radiación. Con imágenes de Daniel García, para MBM Televisión, Rafael Ventura.